La Guardia Civil, dentro del marco de la Operación Alpechín, ha detenido en Cuenca a 35 personas e imputado a otras 15, que realizaban estafas a comerciantes mediante el timo del Nazareno. Mediante este método, los estafadores habrían obtenido ganancias por encima de los 2 millones de euros. La Guardia Civil, dentro del marco de la Operación Alpechín, ha detenido en Cuenca a 35 personas. La Guardia Civil 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 La Guardia Civil